Votos a favor 941, no, votos en blanco 14 que representa el 1,47. Queda proclamado de nuevo Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero volvió a ser reelegido como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español con el 98% de los votos. En sus palabras de agradecimiento por el respaldo recibido expresó su respeto democrático y su cariño a los compañeros socialistas. Quiero que tengáis la seguridad de que no os voy a fallar y quiero que tengáis la seguridad de que no voy a cambiar. Y anunció novedades en la nueva dirección del partido. Voy a proponer la creación de la Vicesecretaría General del Partido y que la propuesta de la persona para hacerse cargo de esa responsabilidad va a ser el compañero José Blanco, que bien merecido eso lo tiene. Y al frente de la Secretaría de Organización, una mujer. Y como lógicamente no se puede ser Vicesecretario General y Secretario de Organización al mismo tiempo, quiero deciros a la persona que voy a proponer de Secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal. Me temo que ya lo sabéis. Según Zapatero, el Partido Socialista empieza un nuevo comienzo y aseguró que contará con el trabajo y creatividad que hay en todo el partido.